La moto Ya no me sabe igual desde que estás aquí Porque cuando estoy contigo de estar así Y aunque no sé si me quieres yo pienso que sí Tus ojitos te delatan y no es por decir Las noches que paso contigo me siento feliz Y eso es algo que ni otra me ha hecho sentir Me das un beso y la luna yo hago por ti Que me hiciste que me traes así Ya no quiero ser tu amigo, prefiero dormir Contigo no creas que soy atrevido Pero me traes bien lo que yo ya No quiero perder tiempo, es tiempo de hablar Derecho creo que sabes lo que siento Que por ti me estoy muriendo Me conforme con ser tu amigo ya por mucho tiempo Crece y crece lentamente lo que aquí yo siento Tal vez ya te has dado cuenta de mis sentimientos Pero ya ni que decir Prefiero decirte al fin A quedarnos como amigos y aunque esto me lastima Ya es tiempo de por fin decir Ya no quiero ser tu amigo, prefiero dormir contigo No creas que soy atrevido, pero me traes bien lo que yo ya No quiero perder tiempo, es tiempo de hablar Derecho creo que sabes lo que siento Siento que por ti me estoy muriendo No quiero estar conmigo No quiero ser tu amigo, prefiero subir contigo Gracias.